Perrito se come aguinaldo de su dueño y se hace viral. En TikTok es común encontrar videos graciosos, trágicos, informativos y otros que mezclan varias emociones. Tal es el caso de un clip que subió la usuaria de TikTok, Ferry, quien mostró cómo su dulce perrito le destrozó los billetes de 500 pesos de su aguinaldo. La mujer encontró su dinero destrozado y decidió mostrar el hecho al mundo virtual con un audio que dice más que mil palabras, mis ahorros, mi dinero. Te contamos lo que sucedió en este caso viral. Fue a través de TikTok en donde se viralizó este caso con más de 4 millones de likes y múltiples comentarios que lamentaron el caso. De acuerdo con la usuaria Fernanda Ramírez, quien compartió el video fue su perrito el que le hizo la travesura de destrozar varios de sus billetes de 500 pesos mexicanos que conformaban parte de su aguinaldo. En otro de sus videos el perrito aparece con mirada tierna como si no hubiera roto ni un solo billete, mientras que el dinero aparece a su alrededor partido en trozos pequeños. Para acompañar este momento, a modo de broma, utilizo el audio que menciona y las voces de mi mente me dicen, mátalo, mátalo, mátalo. Como era de esperarse, los videos se volvieron virales de inmediato. Tuvo millones de likes y reproducciones, así como múltiples comentarios. Chale Firulais, ya no hay pa' las croquetas. Firulais, pero yo que hice, solo jugaba, jajaja me muero. Y mis billetes, lindo perrito, pero te quedas sin croquetas porque no tenemos dinero. Se lee entre las reacciones. Y es que como bien dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. Sin embargo, las travesuras que pueden llegar a cometer pueden tener grandes consecuencias. Pero ustedes que opinan, déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima. Las voces de mi mente me dicen, mátalo, mátalo, mátalo.